Ya llegó la fecha, dulce y bendecida, hoy es la mañana, bella de mi vida, tenemos adentro, no es a mí, Señor. El que voy a amarte, ángel de mis guardas, ángel del consuelo, brilla de su Cristo. Tú, porque siempre nos escuchas, Cristo de piedad. Tú, porque siempre nos escuchas, Cristo de piedad. Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Mantenamos el cielo en alto y digamos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Para que el Señor ilumine sus vidas y les oriente la toma de decisiones que realizan en el ejercicio de sus funciones. Padre, 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 Padre Al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar.